Hola que tal amigos, como están? Que gusto saludarlos, andaban medio perdidos, verdad? Bueno, bueno, el perdido era yo, pero ya estoy de nuevo con ustedes, me alegra muchísimo poder compartir un nuevo video tutorial Esta vez traigo uno de esos tutoriales que son épicos, ya verán ustedes, quiero hablarles acerca de un plugin llamado Duik Angela Que les vendrá genial, lo que están viendo ahora mismo de fondo es un pequeño demo o una probadita de todo lo que se puede lograr con este plugin Saben que es lo más genial de todo esto, es que es completamente gratis, en serio, es gratuito, no tienes que pagar nada por él A menos que tú, claro, quieras donar algo, pues ya es cosa tuya, pero el plugin está abierto Y pues yo voy a mostrarles en este video, como hacerse de él y como instalarlo Porque estuve viendo en la página de ellos, que hay muchas personas que han tenido problemas para instalarlo Así de que yo les voy a enseñar como instalarlo correctamente y les garantizo que este no es uno de esos típicos plugins Que vas a instalar en After Effects y te vas a olvidar de ellos Así de que, que les parece si comienzo enseñándoles como lo instalan y luego les voy a mostrar Tengo una escena por aquí, déjenme se las muestro Esta es una escena que hice hace un par de años, creo que algunos de ustedes ya la vieron por ahí en Instagram Hice esta escena inspirada en el corto de Kidbull Y pues este, quiero mostrarles como podemos animar algo de este personaje, más adelante lo verán De una manera muy sencilla con este plugin Así de que sin más preámbulos, vean, aquí abajo te encontrarás con un link Ya que le des clic te encontrarás con esta página Y pues nada, vean, aquí pueden leer un poquito de la información del plugin Estuve viendo que lo nombraron en honor a esta señora, me parece de Colombia Y bueno, ahí pueden leer ustedes sobre eso, para descargarlo aquí le das un clic Y esto te va a traer a esta otra página donde habla acerca de la contribución Lo que yo les decía al inicio, bueno, si quieren pueden donar como dije Si no pues simplemente te vienes a esta parte aquí donde dice llévame a la descarga Le damos un clic por aquí y pues ya aquí, pues te vienes aquí abajo en esta parte Vamos a descargar esta que se llama Duik Angela Así de que solo la descargas, yo ya lo hice, verán que ya lo descargué De hecho lo pueden ver ahí, pesa 33 MB como pueden ver Y habiendo hecho esto, solo lo descomprimes y lo pones en alguna parte Por ejemplo en tu escritorio, para que esté a la mano Y te vas a encontrar con todo esto, esto es lo que confunde a muchas personas No vamos a meternos con nada de esto, vamos a venir aquí al grano donde dice script Vamos a dar doble clic, vamos a ir aquí donde dice script UI panels Vamos a dar clic allí y solo vamos a copiar este que se llama Angela, es el único Copiando este, todos estos van a funcionar sin problema Así de que vamos a dar un clic derecho, vamos a dar clic en copiar Y luego vamos a venir aquí a esta computadora o a la PC Vamos a ir al disco C y aquí vamos a ir a programas y archivos Vean que fácil, ahora a la carpeta de Adobe Y aquí en tu carpeta actual de Adobe le das doble clic, archivos de soporte Y aquí nos vamos a venir a scripts, está justamente aquí, vean, script, doble clic Y lo mismo, script UI panels, doble clic Y aquí si ya lo pegamos, como pueden ver yo ya lo pegué, ya lo tengo por aquí Y pues nada, habiendo hecho esto, pues cierras todo esto y ya inicias tu After Effects Y bueno, yo ya lo tengo por aquí, como pueden ver, lo tengo justamente aquí Pero tú obviamente no lo verás así porque pues no lo has instalado, no lo habías instalado nunca De ser el caso, ¿no? Te vienes aquí a Windows o a Ventana y lo verás justamente aquí Al darle clic te aparecerá más o menos como por acá Y ya tú escoges el idioma En este caso yo lo escogí en inglés porque pues se me hace mucho más fácil en inglés a mí Pero bueno, fácilmente lo puedes poner en español, ¿no? Ahora les voy a mostrar cómo empezar a utilizar esto con algo sencillo Más adelante voy a crear otra serie de tutoriales Y verán que nos vamos a divertir mucho animando personajes Así de que vean, lo primero que vamos a hacer es Vean, voy a dar un clic por aquí Si te llegase a aparecer algo por aquí que diga como crítico Es posible que a ti te aparezca algo anaranjado Le vamos a dar un clic por aquí y te va a aparecer algo como esto Vean, lo voy a poner aquí para que nos enfoquemos Estas cosas aquí es porque ya estuve trabajando en algo Pero ignora esto, enfócate en esto Si te aparece algo como esto, solo le das clic aquí Donde dice arreglarlo ahora, donde dice fix now Le das un clic y te va a desaparecer Se te va a poner en ok Luego lo cierras Y no me pregunten por qué Pero eso es una especie de bug, creo yo, que tienen que solucionarlo, ¿no? Pero bueno, les explico eso para que no vayan a tener ningún inconveniente Bueno, si ponen atención a esta escena que ya tengo más o menos animada por aquí La animé en los ojos, la animé en esa pequeña mosca molesta que va por ahí Y hay algo raro, ¿no? en el personaje Y no sé si ya lo notaron Bueno, lo raro de este personaje es su cola Vean, está súper tiesa, así como pata de perro ahogado Bueno, pues eso es lo que vamos a animar Y les voy a mostrar qué fácil es esto De hecho, vean La cola la tengo por acá Aquí está La tengo ya precompuesta Si yo le doy doble clic Verán que no es nada más que un shape Vean Voy a poner esto en full para que lo miremos bien Es un shape, vean Es un shape Y pues aquí, volviendo a la composición Voy a animarla Así de que vean Voy a hacer algo Voy a ponerme por acá Así Para que lo miremos bien Y Y pues la colita esa la voy a mover para acá Vean Aquí Justamente aquí para que miremos bien qué es lo que sucede Ahora, teniéndola seleccionada Lo siguiente que voy a hacer es tomar mi herramienta de Puppet De hecho, ahí lo dice Le doy un clic por aquí Y voy a crear una serie de puntos o pines por aquí Vean Voy a empezar por acá Que esta va a ser nuestra base Vamos a dar un clic por ahí para que se cree el primero Y voy a crear alrededor de unos 12 o 15 Vean Voy a ir haciendo lo mismo así Algunos de ustedes se preguntarán Uy, ¿por qué estás haciendo tantos puntos ahí? Y ahorita se van a dar cuenta por qué De hecho Se lo diré ya Esto es para que Para que a la hora de que el plugin trabaje Tenga pues más información Y esto sea súper, súper dinámico a la hora de hacerlo ¿No? De animarlo, ¿no? Vean que ni siquiera los hice perfectos Algunos están más arriba Otros más abajo Y no tienen la misma distancia Pero verán que esto no supone ningún problema Bueno, habiendo hecho esto Vamos a hacer algo súper importantísimo Vean Voy a cambiar mi puntero Voy a dar un clic por aquí afuera Para que se deseleccione cualquier cosa que yo tenga por aquí Y luego En esta parte Donde dice colita Que es con la que estoy trabajando Voy a seleccionar este nuevo Que me apareció por aquí Que se llama Mesh Le doy clic aquí Y al seleccionarlo Ven cómo se Ven cómo resaltan, ¿no? Los puntos que hemos trabajado Bueno, teniéndolo seleccionado Vamos a venir a esta parte aquí Donde O este ícono de links Vamos a dar un clic por ahí Y se nos va a abrir este menú Al hacerlo Vamos a dar clic aquí Donde dice agregar pins Vamos a dar un clic por aquí Y lo primero que va a pasar Es que nos va a aparecer esta advertencia La cual vamos a ignorar De hecho aquí tiene el botón para hacerlo Así que le damos clic en ignorar Y al hacerlo comienza la magia de esto Vean cómo comienza a crearme Un tail puppet pin A partir de lo que hemos trabajado ¿Ven cómo comienzan a aparecer todos por aquí? Bueno, estos puppets que creamos Ahora ya los reconoció El doy cángela Así que a partir de esto Vean que aquí están todos los que hicimos De hecho fueron 15 los que le di A partir de esto Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vean Siempre te va a aparecer sombreado el último De hecho este último Que está por aquí Es el que quiero que sea el ancla De esto Pues porque obviamente El rabo este va aquí ¿No? Abajo Así que queremos que de ahí Este sujeta nuestra animación Entonces vamos a A hacer esto Vean Vamos a dar clic aquí afuera Para que se deseleccione Y vamos a sujetar el primero En este caso es el número 15 Vamos a sujetarlo Y habiendo hecho eso Vamos a venir aquí abajo Presionamos Shift sin soltarlo Y seleccionamos el último Para que se seleccionen todos Hice esto así De seleccionar este último Porque como dije Quiero que el ancla se cree aquí Y ahora verán de qué hablo Habiendo hecho esto Y teniéndolos seleccionados Voy a dar clic aquí Donde dice Kinematics Vamos a dar clic ahí Y vamos a seleccionar este Que se llama FK Al darle clic aquí Verán que comenzará a trabajar Y va a crearnos Un controlador De hecho eso es justamente Lo que está haciendo Y ven como ya hay un icono aquí Azul Con estos puntos verdes Bueno Es porque ya creó el ancla Y de hecho Si yo me voy para arriba Verán que aquí está el controlador Me encanta Porque hasta te lo da Con el nombre ahí Para que no te pierdas Y siempre te aparecerá así Como con un color verde Así de que Si de pronto sientes Que el icono está muy pequeño De este del controlador Puedes venir aquí Donde dice Icon Y puedes aumentarle el tamaño Ahora mismo está en 100 Pero se lo podemos aumentar Un pelín más Vean Lo voy a dejar así Grandullón A propósito Para que lo miremos bien Un pelín no más Un poquito no más Vean Y bien Ahora ya podemos comenzar A animar esto A partir de este controlador Vean Si yo lo sujeto Y presiono R Para la rotación Verán que me aparecen aquí Estos números Los cuales puedo empezar yo A trabajar con ellos Vean Me voy a ir al inicio De la línea del tiempo Y aquí voy a dar un clic En este reloj Para que se escriba Un keyframe Ya está por ahí Ahora voy a irme Al segundo 1 Por ejemplo Que se yo Por ahí Y ahora voy a darle Un número Le voy a poner 50 Por ejemplo Vamos a ponerle 50 Y verán que esto va A moverse De esta manera Y ahora voy a ir Al segundo 2 Y aquí simplemente Voy a seleccionar El primer keyframe Solo doy un clic Doy Control C Y luego Control V Y verán que solo lo copia Y lo pega Si yo me regreso por acá Voy a dar clic en previsualizar A ver como se mira Y pues bueno No se mira nada mal Lo único es que solo lo va a hacer una vez Y luego se va a quedar Otra vez así Tranquilo Así que lo que vamos a hacer Es crear un loop A partir de esto Si no sabes como crear un loop Bueno pues esta es una buena oportunidad Recuerda en el reloj Con el que escribimos los keyframes Bueno Presionas Alt En tu teclado Sin soltarlo Y le das un clic al reloj Y se va a abrir Esta caja de diálogo La cual está esperando Que escribamos por ahí Alguna expresión O que simplemente le digamos Que es lo que queremos Al haber hecho esto Vamos a dar clic A esta pequeña pestaña Y vamos a ir a propiedades Aquí en propiedades Vamos a dar clic aquí Donde dice Loop out type Y le vamos a dar un clic por ahí Y esto Como pueden ver Ya está la expresión Esto se quedó infinito ya O sea esto se quedó Ahora Si le doy clic en previsualizar Verán que ahora Esa cola va a estar oscilando Ahí para siempre Ahora algo muy importante Y que quizás Alguno de ustedes Se pregunte Ok Nuba Se ve bien La animación Y todo Pero que pasaría Si yo quisiera Que por ejemplo La cola tuviera Un poco más De dinamismo Quizás que se enrollara Un poquito más Porque a pesar de que Ya se ve bien animada No les parece Que está como medio Acartonada No lo sé No se ve como La cola de un gato Se ve un poco raro Bueno Para solucionar esto Y darle un poco más De dinamismo a esto Y que se mueva mucho mejor Podemos venir aquí A esta parte Donde dice flexibilidad Ahora mismo está en 100% No vayan a abusar Mucho de esto Porque se puede ver La animación De pronto rara Por ejemplo De ese 100 Puedo pasarla 110 Por ejemplo Vean Le voy a dar un 10 Más Por ejemplo Vamos a ver Que obtenemos Vieron eso Se curvó un poco más Por eso le di Tantos puntos al inicio Porque vean Que entre más puntos Tiene más información Y más se puede Tiene más flexibilidad A la hora de animarlo Así de que Vamos a ver Cómo se mira Oh Miren eso Eso si se mira Como la cola de un gato Se mira muchísimo Muchísimo mejor Y bueno Ya para posicionarlo Vean Para posicionarlo Solo voy a venir Aquí abajo Y voy a tomar La primera Que es este El ancla Lo ven ahí Ya simplemente Me voy a acomodar Por aquí Y ya sujeto El ancla Y solo lo voy a arrastrar Por aquí Bien ¿Y qué les parece? La verdad que con esto Puedes animar muchas cosas En este caso Solo hemos animado La cola de un gato Pero Si eres un poco más curioso Sabrás que a partir de esto Puedes Animar cabello Puedes animar ropa Puedes animar muchísimas cosas Utilizando Esto ¿No? También Fuego También de pronto Así de que nada Díganme ustedes Qué más quisieran saber De este plugin O qué más les gustaría Aprender Porque vean Cuántas cosas Tiene esto aquí Muchísimas cosas Esto es apenas La punta del iceberg De todo lo que este plugin trae Así de que nada Díganme Qué les gustaría aprender Yo los leo en los comentarios Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!